¿Qué cómico no tiene un monólogo hablando de su novia? La mía era de alquiler. ¿Que no? Ahora verás. Mira, mira. Cuando te emancipabas de tus padres. Emancipabas de tus padres. Tus padres no asimilan ese momento. Yo fui directo, yo fui directo. Y dije, apá, me voy de casa. ¿A cuáles vuelves? No, no, no. Que me voy de casa para siempre. Me voy a vivir fuera. ¿Fuera con quién? ¿Con mi novia de alquiler? ¿Tiene una novia de alquiler? ¿Una puta? No lo entienden, no lo entienden. No quieren entenderlo. Yo cuando... Por cierto, si me era Fernández de Marifé, Lucía Fernández, Lucifé, no, no. Bueno, que yo cuando empezaba a tener novio, no era fácil. A mí me mandaba a comprar al Mercadona por entonces. Cuando empezó el Mercadona, madre mía. Yo eso lo veía súper difícil. Llegaba allí porque, coño, tenés que coger un carro que está encadenado como si fuesen rockbiles porque esos carros tienen vida propia. Echarle 50 céntimos que yo tenía suelto de casualidad. Porque justo antes fui a echarme un café en la cafetería de enfrente y cuando fui a pagar en la barra había una cesta con monedas para los de alcance. Y yo nací el 2 de julio. Vamos, que vino de puta madre. Cogí las monedas, las metí en el carro y venga, vamos para allá. Y el carro, yo no sé tú, yo vi para el otro lado. El carro por un lado, yo por el otro. La vieja, hay que comprar, venga, hay que comprar naranja. La vieja, hay que hacer un cursillo para comprar las putas naranjas. Hay que ponerse unos guantes que yo me he duchado. Pero bueno, le voy a poner aquí. Vaya que intoxica el personal aquí. Ponerse los guantes, coger una bolsica, meter la naranja en la bolsica, pesarla y ponerle una pegatina. Y cerrarla en un aparato que tiene que salirte a la primera bajo presión de tres madres que te están mirando como diciendo, no sabes cerrar las bolsas. Mira, que no soy frutero, cojones. Miro ahí yogures, yogures. ¿Se puede comprar un yogur o por cojones tienes que llevarte los cuatro? Porque te ponen el cartoncito ese, te los ponen para que te lleven los cuatro. Hay unos que lleven cuatro, hay surtidos, surtidos de doce, surtidos de veintisiete. He visto por las autovías, camiones enormes, custodiados por dos furbonetas con sirenas naranjas que ahí te llevarán una viga para un puente. ¿Qué coño? Llevo un surtido especial de setecientos cincuenta yogures. Pues algún tonto de Almería los compra. Que a mí los surtidos, pues me toca la polla porque siempre hay unos que no te gustan. Los de limón y los de coco. Y dices, pero bueno, parece que Danone se hace el longui. ¡Se hace el longui! Sí, señor. Si ya nos peguen los surtidos los de Macedonia, que no te creas que nos gustan mucho. Pero bueno, como tienen dibujito de fruta, aceptamos barco. Muy bien. ¿Y los de chocolate? ¿Los de chocolate que son los que más nos gustan? ¿En los surtidos? ¡No! ¡No, no, 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 no! Los de limón y los de coco. ¿Por qué? Porque saben que suelto no los venden. Porque los compran la madre y la abuela. Siempre. La caseta buena y ahí está el yogur de limón haciendo guardia en el frigorífico. Digo, venga, a ver qué compra. Voy a ver si me llegó la cajera allí. El carro llegó antes que yo, de hecho. Y se puso, me estaba la cajera más buena. Un carro con experiencia. Se notan los años ahí. Yo he puesto a pasar los productos. Y la tía, y tengo que meter los productos en las bolsas. Pero para eso hay que abrir las bolsas. Si no, ¿te crees que es tan fácil abrir las putas bolsicas de los cojones? Y las madres no saben abrir las bolsas. Y digo, va que tengo el coño también. Y a todo esto mirándole el escote a la cajera. Y creíme que había que mirar el escote porque las tenían muy grandes. ¡Oh, ahí había alguien escondido! Ahora que también estuve en Mercadona y también estuve en Alcampo. En Alcampo habéis visto que también venden ropa. Una ropa cuanto menos diferente, vamos a decir. Para no hacer sangre. Donde venden la ropa, en los pasillos largos, lo adornan ellos con paneles que cuelgan del techo. Donde salen parejas riéndose. Y os preguntaréis, ¿de qué se ríen? Pues de la ropa. Sí, sí, sí. Por cierto, cuando hay cambio de hora, el reloj del coche, eso lo cambia. Hay que tener mucha paciencia para tener pareja. Mucha paciencia. Yo perdí la paciencia en mi primera cita. Con 14 años. Quedé con una niña en un parque de Jaén a las 8 de la tarde y la estuve esperando un día y medio. Y cuando pasó por allí, le dije, tú, 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 ¿tú qué? ¿Qué de qué? Coño, llevo aquí desde ayer. Habíamos quedado a las 8. Te dije que lo mismo me pasaba a las 8. Mira, lo mismo es que sí, ¿no? No, lo mismo es que no. ¿No lo sabías? No. Pues ya lo sabes. Y a todo esto, ¿qué querías? Digo, nada, que si querías salir conmigo. Ah, pues lo mismo. Digo. Y esto ha cambiado mucho. Mucho ha cambiado mucho, ha cambiado mucho esto. Por cierto, cuando vuelves al coche para cerrarlo, porque crees que no lo has cerrado y le das al mandico, ya estaba cerrado. A ver si ahora lo has abierto. Bueno, da igual. Que no es lo mismo ahora que antes. Esto los chavales de ahora no lo saben, la suerte que tienen. Antes, tías buenas por ciudad. Las ponen 5. Y 4 en Canarias. No hay más, ¿eh? No es como ahora que yo salgo y estoy... ¿Qué ha pasado? Yo no creo que... Es que... Claro, las tiendas que hay ahora de ropa no son como las que había antes. Ahora tenemos blanco, berska, obreska, depende donde viva. Estadio Barrio, Pinky, la dicen como puta, pero los chavales, pues, palote perdí. Normal. ¿Qué tienda había antes? Dímelo. Nav, nav, quintonito mayoral. Ponle palote eso a alguien. Nadie. Nadie. Estos chavales que no son conscientes de esto, de lo que hemos pasado nosotros. No lo saben. Que a ver niñas antes, un sábado, un sábado tal como hoy, que a lo mejor salían las niñas con un polo de mayoral. ¡Con un polo! Y a los chavales de David, con un polo, ¡con un polo! Que a ver niñas con poco pecho, que a los chavales de ahora David, poco pecho, ¿eso qué? ¿Eso existía antes? ¡Sí, señor! Antes había un montón de poco pecho. ¡Sí, señor! ¡Está cambiado ya! No sabéis la suerte que tenéis. Estaba en una discoteca, con la luz tenue, que había niñas con un polo y con poco peso, que le podían estar entrando a un tío que no lo sabía. Había que regarse ahí. Echarle huevos. En gimnasia, los chandas de antes, le sobraban por todos lados. ¡Esos jomas! ¡Sí, señor! Había que entuís que debajo de Seúle había carne ahí. No son como los chandas de ahora. Estos blancos de los de Bershka, estos blancos ahí apretados, ahí. Bajos de cintura, que están por aquí ya. Con una lentejuela en el culo que te pone. ¡Sexy woman! ¡Pues palotes! ¡Normal! ¡Cojones! Hay gente de mi generación, niñas, chicas de mi generación, que parecen abuelas. ¡Qué suerte tenéis, por Dios santo! Es como, no sé, le gusta el estilo abuela. ¡Visten como a ella! ¡Huelen como a ella! El estilo abuela que está causando furor. Porque a mí hay tres tías que no me gustan. O sea, perdón. Hay tres tipos de tías que no me gustan. Hay más detrás, hay como cuarenta y cinco por lo menos. ¿Qué son? Las que tienen el esmalte de uñas rosa, claro, brillante, nacarado. Las que se ponen pendientes de perla. Y las que usan ropa interior con los carnes. ¡Esa es mi criba! Habrá gente que esté diciendo ¡Ay, Manolo, qué vergüenza! ¡Está para mí que llevo las tres cosas puestas! ¡Por Dios, está para mí! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! Es una cosa personal mía. De hecho, Susana Griso lleva las tres cosas y me las voy a ver igual. No pasa nada. No pasa nada. Ese esmalte de uñas rosa que ha lo brillante nacarado. El rosa abuela, esa de las bodas catetas. Que todas tenéis uno. Es que la tengo por si acaso. ¿Por si acaso qué? Ve al baño de una chica y ahí está. O ahí o en el armario, o en el lavabo, o en el bidet. Sí, en el bidet. Porque ahí echáis todo. Ahí echáis la plancha del pelo, los rulos, el perro. Vuestro trastero es el bidet. Todo ahí. Esos pendientes perlas. Y me dan igual grandes que pequeños. Es que menos son los pequeños. Pues me da igual. Pues no los mire si no te gustan. Pero con mi mirada se parece que estoy hablando con Jack Sparrow. Ni pollo. Es imposible no fijarse. Y esa ropa interior con los carnes. Es con los visón. Es carne. Es carne. Carne. Es que lo importante es el interior. El interior y la ropa interior. El ministerio del interior. Todo lo que es interior es importante. Con esas fajas, compañera, hasta el ombligo. Son unos panties nuevos. ¡Son fajas! ¡Fajas! Ahí hasta arriba, ahí. Todo cerrado, ahí. Después de venir el huracán Catrina, que por ahí no se cuela el agua ni de coño. Habéis visto cómo practican las maletas en el aeropuerto. Y he dicho, eso podemos superar a nosotras. Ahí con las fajas. Ya estáis viendo el eslogan, el anuncio. No te resistas el esmalte de uñas rosa carovellante nacarado. Vuelve los panties de estas perlas. Nada como el color carne para tu piel. Vuelve el estilo abuela en el corte inglés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!